Bueno, pues como os prometí, aquí estoy con mi bárbaro Os voy a enseñar rápidamente por encima No puedo hacer un vídeo muy largo, ¿vale? Porque como lo haga muy largo Se nos va la cosa Eh, voy a coger aquí bajo la buja mismo Está a matar con un grupo de élite Iniciamos la partida Es que como eso tarda mucho en subir a internet Y es un coñazo, no puedo jugar mientras que está subiendo Eh, para que os hagáis una idea Espérate, que creo que tengo el inventario de... Aquí es que no veía nada entre unas cosas y otras A ver, inventario lleno de basura seguramente Identificamos basura Identificamos basura Identificamos basura Vale, como podéis estar viendo mientras que identifico Y reciclo, pues nada Eh, sin bufos ninguno, ¿vale? Tengo 79k de DPS Con bufos que para mí no son bufos Me quiero referir El grito y la ira Que es un bufo constante ¿Vale? Pues para que veáis Me suben las resis a todo A 900 y pico en 1000 Y el DPS a 108 y pico de DPS ¿Vale? Tengo una prueba de crítico de 46 Y daño de golpe crítico 523 Me parece que no está nada mal Con el reflejo en la pantalla no veo nada Así que vale Está dando el sodeyén de frente Bueno, entonces a lo que voy Ah, bueno Acabo de recibir una buena oferta Por unas botas que he vendido Me han llegado a 46 millones y pico limpios Así que no me puedo quejar Fueron las que me cayeron Las que habéis visto un poco más arriba Que las puse empuja abiertas Y me han llegado a ese dinero Las puse empuja abiertamente a 20 millones Y ahí está Que fueron unas que me cayeron parecidas a esta ¿Vale? Os enseño el equipo rápido por encima Pues eso Fuerza, vitalidad y resis a todo En prácticamente todo el equipo En lo que hay que llevar ¿Vale? Fuerza, vitalidad y resis a todo Hueco para la gema Fuerza, vitalidad y resis un hueco A ver si encuentro una con 3 Fuerza, vitalidad y resis Fuerza, vitalidad y resis a todo Este centro lo pille Digo, lo busqué expresamente con daño de taso aumentado Y tiene un 11% que no está nada mal Y fuerza, vitalidad y resis a todo Me pillé, bueno, con estas dos cosas Pues consigo un bono más de 60 resistencia A todos los elementos Y después el crítico ¿Dónde se pueda conseguir? Pues en guantes Probabilidad de crítico y daño de golpe crítico Bueno, ahora tengo este No sé si los cambiaré algún día por otro En guantes, brazalete Que también tienen resis a todo Amuleto Anillo Y anillo Las armas Pues las armas El mismo día que me cayeron esas botas Que acabo de vender por 40 y tantos millones Pues me cayó esta espada Que cuando la vi flipé Porque encima es nivel 62 ¿Vale? Yo digo, es una porquería Pues no es una porquería Lástima que la vida por golpe Se quedara tan baja Pero bueno, ahí lo tenéis Es una preciosidad Es una preciosidad de espada Y esta oz Que la conseguí Bueno, estaba empuja Quedaba poco Quedaba una hora por ahí Estaba empuja en 700k Me tenía que ir Digo, mira ¿Cuánto tengo? Tenía 10 millones y pico Digo, esta arma lo vale Sí Digo, bueno Empuja máxima 10 millones Y un poco que tenía más Al final la gané por 9 millones y medio Me devolvieron nada y menos Pero aquí la tengo Tiene fuerza Daño golpe crítico hueco Y bueno 250 daño infligido Se convierte en vida Yo tenía pensado Cambiar las dos armas Por daño infligido Porque me salía más barato Que vida por golpe Pero bueno Como me cayó esta Pues tengo un poquito de cada Y si podéis comprobar Pues lo que tengo Es un 500 Serida por golpe Y un 5,50 de robo de vida Eso es, bueno Pues lo digo por qué Por la pasiva ¿Vale? Os voy a enseñar las habilidades El tajo que hace un 140% de daño del arma Con la runa esta es increíble Porque cada vez que mato A un enemigo con él Explotan y hacen un 85% más de daño De arma a todos los demás Y encima tengo el bonus del cinturón Que aumenta el daño Entonces pues es increíble El martillo es una pasada Como revienta Cuando viene un enemigo hacia ti Le mete un martillazo Y desaparece literalmente Es increíble Un 406% de daño del arma Pues lo vais a comprobar Que es increíble Grito de guerra con impunidad ¿Vale? De momento lo uso Estoy pensando en quitármelo algún día Pero vamos De momento todavía no Eira de terrera Que aumenta el bonus De año un 30% Cólera enloquecida Y venganza Como podéis comprobar Mira yo siempre la llevo con provocación ¿Vale? Comenta un 30% La probabilidad de venganza Era el doble La he probado Porque estoy pensando en quitarla Y antes de quitarla Vi esta runa Y digo Esto lo tengo que poner Porque tras usar venganza La probabilidad de golpe crítico Aumenta un 10% Durante 12 segundos O sea prácticamente Estamos mucho tiempo Sobre todo en combate Con un 10% más De probabilidad de golpe crítico Que lo que me hace Es que me sube el daño Si no recuerdo más Era de De 108 y pico De depesas A 122 Eso es un gigante Sube la probabilidad de golpe crítico A un 56% Y bueno Y bueno Las pasivas Pues las de Maestro de arma Y misericordia Y sed de sangre Que las estoy probando Por lo que he comentado Del robo de vida Me gusta y siempre Suelo llevar también La de que Cuando tengo Entre enemigos Que prácticamente siempre Perdón Pues aumenta el daño Un 30% Que si notas Es muchísimo el daño Que hace De todas maneras Con sed de sangre Estamos probando Voy a probar en acto 4 Con venganza Saltándome menos A ver como va Que no lo había probado antes Esperemos que vaya bien Yo imagino que si Y nada Vamos a ir rápido A intentar matar Algún grupo de élites Porque tampoco Tengo mucho tiempo Lo he dicho Porque lo tengo Que grabar rápido Vamos a andar Un poquito por aquí Que se nos vaya En la inicial Porque este juego Es increíble Voy a comprobar Cuando haya colmeración De personajes Que voy a asaltos Y a lo mejor Hasta moriré Sin darme cuenta De que he muerto Me ha pasado más de una vez Está atacando Y digo Pero porque no les hago daño Ay si es que estaba muerto Hace una hora Hay veces que Digo campeones Y estaba muerto Antes de yo verlo Realmente en pantalla Cosas muy raras Pero bueno Que no me voy a parar Voy a ir para adelante A buscar campeones Si no salen por aquí Por el camino Para que veáis un poquito Los críticos Y tal Y a ver Lo de venganza Mira ¿Veis? El de PSA subía A 124 Era Yo había hecho Creo que era 122 Bueno 122, 124 Durante Ahora se va Pero bueno A ver que es Con el martillo Bueno Eso si hay que saltar uno Lo que os comentaba De tajo Y lo que os comentaba De martillo Es un crítico De 600 y pico En gigantes Se ven críticos Hasta de un millón Algunas veces En fin Vamos ahí Hacia la salida Rápido No nos vamos a encontrar Con campeones Por lo que parece Por el camino Muérete Anda A ver Ah mira Campeón Wow Joder Con la mirada Me he puesto a darle A abrir la pantalla Para que veáis el DPS Y me he distraído ¿Qué tenía? ¿Dónde se han ido? Oye ¿Dónde se han ido? Nada No lo podemos ver Vamos a ir por ellos Perdón por el pequeño Lapsus temporal Y he quedado por un mentiroso Antes que me paseo Por el acto 4 ¿Vale? A ver A ver A ver Esto es simple Pues suele pasar en directo Pasan estas cosas Aquí están bastante Esos tienen aliento de fuego Y además eran increíblemente gigantes Yo no he visto No sé No sé Por qué eran tan grandes Esos bichos Parecía que traían la venganza Ya de por sí Taurada En ellos mismos De serie Molaban Eran bastante grandes No me ha dado A ver Ni me tomé poción Ni me tomé nada Ahora si es gigante Me pueden petar culito Pero bueno Vamos a intentarlo ¿Quién dijo miedo? Siempre he dicho Que un bárbaro No puede tener miedo ¿Dónde está ahí? Porque aparte No sé dónde coño Se han ido Aquí viene Un culo de vida Es que claro Me han cogido Ah vale Profanación Sal de ahí Joder Pero Mierda Joder De ordenador Estoy dándole Para que se vaya De la profanación Y se quede encima Bailando Ay Estos lagazos Machos En fin Vamos a matarle A la tercera Con lo bonito Que me han quedado Cuando Que me queda Siempre esto Maba papel Dice Espérate Que vienen Ya vienen aquí Ahora le hablaré A este amigo Quino nuestro Esto ya va a matar Lo que ¿Dónde está el feo este? Oye ¿Dónde estás? Que te mueras Coño La tonta Por culo A ver Ah que me ha visto En acto 4 Y dirá ¿Este qué hace? Nos picamos Un poquillo Entre nosotros Pero es Pique sano Luego se verá En el vídeo Si lo ve algún día Vamos a ir rápido A la aguja Para buscar Un grupo de campeones Con muchos enemigos Grandes alrededor Para que veáis Como me petan el culo Porque es lo que vais a ver Seguramente Entre los tirones Es que me estoy dando cuenta Que encima el programa De grabar Me da más tirones De la cuenta Porque hace unas cosas Muy raras No estoy en pantalla Y de repente Si estoy Bueno en pantalla Quiero decir En un sitio No son unas cosas Muy raras Pero bueno Vamos a poner excusas Y de repente Le voy a decir que está saliendo en un vídeo Ahora diría más tonterías de la cuenta Pero bueno Le doy a la mediocla sin querer Mira, aquí hay unos campeones Hola Veníse por aquí conmigo Uy Bueno, pues vamos a juntarnos poquito Porque esos los campeones nos molan, ¿no? Vamos a hacer tontos, vamos a morir Pero bueno A ver que se nos junta por aquí Uy, esto no, que esto te bajan la vida No me gustan un pelo Y si no, para mí que eran hasta campeonas Bueno, venga, ya está ¿A quién dijo? Dámonos para adelante ¿Dónde estáis? Vamos a campo abierto Sin miedo del miedo Venga, ah Que vengan aquí todos Bueno Ah, que queda uno aquí Bueno, soy gigante que también muere Ahora luego le explico que si no me enredo mucho Y se va a hacer alargar el video Y se va a hacer alargar el video más de la cuenta A ver, por aquí Libro Pico de cuervo Mierda Niveles bajos Vamos a buscar otro grupo de campeones Y vamos a dejar el video porque Como ya os he comentado Pues Mira, pues aquí están Uy, estas son muy feas Con cadenas Con cadenas A ver si salimos del barullo Profanación Vamos a bajar la armadura Y yo que no sé de dónde estoy Sal de profanación Bárbaro Joder Pero si yo estaba ya allí adelante He vuelto para atrás Es que esto no puede ser No puede ser No puede ser En fin, da igual Ha muerto una Quedaban dos Vamos a ir a por ella No puede ser parece que a todo el mundo que está probando esta build le está gustando bastante tengo por ahí también un bárbaro torbellino que la probo y se quedó con esta build también ya no me voy a transformar para lo que les queda a las dos le quedaban dos golpes si es que he muerto por los lagazos que me he quedado atrapado entre el muro las cadenas y la profanación y un poco de lagazo, no he podido salir a tiempo del sitio y si es que es lo que le quedaba si os habéis dado cuenta, un golpe a cada una bueno, y iba sin gigante también si llego a tener gigante no me duran ni 0,3 en fin que es cuando vas jugando sin prisas como ahora pues no vas corriendo volando te da tiempo a que vuelvas tan gigante de nuevo los 120 segundos pasan volando y vamos que se maneja bastante bien sin gigante del bárbaro ya estoy a buscar un grupito más de campeones pero uno más nada más para acabar rápido y dejar ya el vídeo porque si no tarda mucho en subir mirad, estos mismos lava para que veáis la lava la lava es que esté gigante bueno, uy, cuidado que son las explosiones lo que me van a matar un globo de salud y ya me voy a darle a este dos martillazos que campeones muertos si no es tan difícil, ¿veis? yo la verdad que me divierto bastante con este bicho espera que no le quiero mentir ¿cuánto ha sido? 46,5 el cabrón unas hombreas que le cayeron al final 250 pavos no está bastante mal no se puede quejabamos y bueno, como ya he dicho pues nada voy a dejar ya de grabar el vídeo porque lo estamos alargando mucho más de la cuenta y es necesario más que nada porque tarda mucho en subir bueno, ya habéis visto lo que quería voy a... bueno espera, porque... joder que cabrón ya me extrañaba a mí verlo por aquí otra vez bueno, a ver si me dejan irme al pueblo ay, 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 uy en fin como ya os he dicho pues aquí tenéis el bárbaro de PC y... y nada cualquier... cualquier duda que tengáis pues nada más que tenéis que preguntar cualquier cosilla que queráis saber me preguntáis por el foro cualquier cosa que para eso estamos y como siempre ayudad y a divertirnos entre todos y que aportéis vuestras opiniones vuestras sugerencias vuestras experiencias cualquier cosa que me pongáis en el hilo pues siempre será bienvenida y nada que nos vemos por ahí un saludo y suerte con el droga a todos chicos hasta luego